Vemos hoy aquí el informe de fiscalización de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de los ejercicios 2015 y 2016. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, es un organismo independiente de control fiscal creado en 2013 por el Gobierno como desarrollo de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Ese artículo que, desde su reforma, antepone el pago de la deuda a los intereses y los intereses a cualquier otro compromiso que tenga el Estado. El objetivo de la AIREF es garantizar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del país entendidos como el cumplimiento de ese marco fiscal definido por la Unión Europea y la Troika, además de las modificaciones legislativas que de él se derivan, incluido el mencionado artículo 135. En este informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas realiza una serie de observaciones en materia de gestión y transparencia afectando aspectos como la formulación contable, la gestión de personal, la gestión de subvenciones, entre otros, señalando determinados supuestos en los que se ha incurrido en inflación legal y otros en los que se resaltan carencias relevantes. Destacaremos los aspectos que consideramos más relevantes del informe. En materia de gestión contable, la AIREF ha contabilizado la mutación de manial de bienes inmuebles, de mobiliario y de equipos para procesos de información por importes superiores a los 6 millones de euros, tomando como valor contable facilitado por Hacienda en lugar del valor razonable de los mismos, incumpliéndose lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública. Tampoco se ha contabilizado en el inmovilizado material el valor de la mutación de manial de una superficie de 248,10 metros cuadrados, que representa el 19% del espacio total que tiene contabilizado la AIREF. Según el informe, el Tribunal de Cuentas, durante el ejercicio fiscalizado, prestaron servicios en la AIREF varios empleados del Banco de España sin que suscribiera el perceptivo convenio de descripción de dicho personal. Además, el informe señala también incidencias importantes sobre el pago de la productividad. El informe recoge que la entidad liquidó 695.000 euros por este concepto en 2016 y que las cantidades abonadas por este concepto superaron, en algunos casos, el 40% del total de las retribuciones de los empleados. Según el Tribunal de Cuentas, la AIREF le ha dado publicidad interna a las cantidades que percibe cada empleado por el concepto de productividad, incumpliendo de esta manera la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. En cuanto a los principios de actuación señalados en la AIREF, en la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, el Tribunal de Cuentas considera que todavía no existe una presencia equilibrada de mujeres y de hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad. También se realizan una serie de observaciones sobre determinadas carencias que presentan los informes de la AIREF en relación con el marco legal por el que se rige, como puede ser la valoración del cuadro macroeconómico de las comunidades autónomas en línea con el detalle de esa evaluación que presenta para el Estado. Estas observaciones pueden hacer pensar que la AIREF aplica el principio de en casa del herrero cuchillo de palo, ya que es una entidad que se encarga de supervisar los cumplimientos por parte de las Administraciones públicas y debería ser ejemplar en su gestión. Esta es una situación que, por desgracia, nos recuerda a otras que ya hemos visto, por ejemplo, también en el Tribunal de Cuentas y han sido comentadas aquí. No obstante, la AIREF es verdad que ha demostrado en ocasiones su compromiso con la independencia respecto al Gobierno en la evaluación de la política fiscal, todo ello a pesar de que nuestro grupo considere inadecuados los postulados que inspiran su creación. La AIREF, en su documento de alegaciones de 73 páginas, plantea que algunos de los incumplimientos en materia de gestión se deben a las carencias, a los pocos recursos con los que contaba en el momento de su creación, incluyendo el tamaño limitado de su presupuesto y los pocos recursos humanos con los que contaba. Esto también dificulta la puesta en marcha de las recomendaciones, tal como se señala en el informe. La AIREF, en sus extensas alegaciones, también rebate muchas de las observaciones realizadas por el Tribunal, de forma bastante argumentada y convincente. Y por el tono del documento de alegaciones, parece poco o nada conforme con el rigor del Tribunal de Cuentas a la hora de realizar este informe. Nos gustaría, en este sentido, plantearle al presidente del Tribunal de Cuentas una serie de cuestiones. En primer lugar, a tenor de las alegaciones formuladas por la AIREF, considera al presidente del Tribunal de Cuentas que los escasos recursos con los que dice que contaba la AIREF en el momento de su creación han sido óbice para el cumplimiento de los principios recogidos en la ley y han derivado las irregularidades señaladas en el informe. Por otro lado, ¿cuál es la respuesta del Tribunal de Cuentas a las alegaciones formuladas por la AIREF que no vienen contestadas en las notas al pie del informe, como, por ejemplo, las referidas a las retribuciones por productividad? También nos gustaría conocer si se ha desprendido algún procedimiento sancionador de la fiscalización realizada por el Tribunal. Igualmente, nos gustaría saber si el Tribunal tiene constancia de si la AIREF está aplicando ya las recomendaciones realizadas en el informe de fiscalización. Y, por último, también nos interesaría saber si considera el presidente del Tribunal de Cuentas que puede existir algún conflicto de competencias entre la AIREF y el propio Tribunal de Cuentas. Muchas gracias, señor presidente.